Yo me pregunto, ¿es verán una respuesta? ¿Cuándo llegará el día que yo pare de su firme existencia? Me echaba con cadenas, un pasado del que trato cada día de olvidar Yo lo cuento, es que me parte el corazón, es tan solo recordar tantos años de dolor Me desahogo, sentado en mi lavanda, una botella de licor Para así aliviar el alma a mi pecado Me arratan por el suelo, suplicándole al Señor que me lleve en su gloria Te asombra, cuando miras a mis ojos, buscando una vida Y solo encuentro un mundo roto caminando De arriba para abajo, acompañado por la luna, un destino tan oscuro que me asusta En soledad, despejo yo la mente, ambulando por la calle This is the story, the story of my life Come a little closer, let me show you what I have Cicatrizas en el cuerpo, imposible de mojar La cual es en la piel, que marca mi humedad This is the story, the story of my life Come a little closer, let me show you what I have Cicatrizas en el cuerpo, imposible de mojar La cual es en la piel, que marca mi humedad En la calle, enemigo por montones, vigilando cada paso que yo doy como ratón Y yo no puedo, dormirme en la nube, tengo ojera del insonio No estoy listo por un velorio, mi familia, conmigo hoy yo cuenta No lo puedo abandonar, debo de pagar la renta, me comprende Tengo razón para vivir, no te apures, analiza lo que tiene que morir Mi corazón, está cansado de sufrir, tanto amigo que he perdido Por buscar, por venir, yo lo cuento, lo que me queda en mi mano No le cae en poca palabra, ellos nunca se han matado Y en paz, que descanse en lo difunto, hoy siempre ha recordado Y en mi piel está tatuado su nombre Mi orgullo en mi vida, te abrigo en todo el caro, su río en mi nube This is the story, the story of my life Con un mayor acoso de mi chorro, igualdad Cicatrices en el cuerpo, imposible de borrar Tatuarse en la piel, que marca en mi olá This is the story, the story of my life Con un mayor acoso de mi chorro, igualdad Cicatrices en el cuerpo, imposible de borrar Un repaso de mi vida en esta hoja Para que entres a mi mundo y completa Porque lucho gracias a Dios Por los ángeles mi vida, mi esposa y mi nena De la calle, mi salida y mi madre Por haberme a mi criado Le estoy agradecido del amor que usted me da incondicional Si yo falto en esta tierra, le encargo a mi esposa y a mi nena Tan solo un poco, de lo que es mi vida El sufrimiento y el dolor que llevo en el corazón La alegría y el dolor que llevo en esta familia Porque doy la matura de vivir Entra en mi mundo, espero que no se pierdan en él Comunicados perfectos This is the story, the story of my life Con un mayor acoso de mi chorro, igualdad Cicatrices en el cuerpo, imposible de borrar Tatuales en la piel, quemarca en mi vida This is the story, the story of my life Con un mayor acoso de mi chorro, igualdad Cicatrices en el cuerpo, imposible de borrar Tatuales en la piel, quemarca en mi vida El poeta urbano, como siempre Dándote de qué pensar y de qué hablar Gracias, mil gracias, calante Con su instrumento, sentinoma Con su instrumento, sentinoma Con su instrumento, sentinoma Con su instrumento, sentinoma Gracias.